pues a toda la gente de Metro que siempre me han apoyado y siempre me han dado todo su cariño aquí estoy nuevamente para informarles de todas las cosas que estamos haciendo nuevas y de todos esos proyectos que a ustedes siempre les ha interesado así que si quieren enterarse de más manténgase aquí siempre en sintonía con mis amigos de Metro nuevamente nos reunimos ya es la octava edición de Camina por tu Héroe que parece increíble pero ya se van a cumplir ocho años de esta misión tan linda y los exhorto a todos que se den cita el próximo domingo 5 de noviembre a partir del mediodía vamos a estar en el Parque Luis Muñoz Rivera usted llegue tempranito, es un ambiente familiar usted puede llevar a sus niños, puede llevar a su paciente si es funcional obviamente siempre recibimos personas en silla de ruedas, los cuidadores cuando llegan temprano tienen la oportunidad de disfrutar de charlas educativas profesionales de la salud, diferentes personas que van a estar orientando hay carpas, hay refrigerios, comida, o sea que usted la va a pasar bien ya a partir de la una y media de la tarde o dos de la tarde tendremos la música directamente desde la Loma de Atillo Norberto Vélez que va a estar compartiendo con nosotros ese gran talento así que vamos a tener entretenimiento y luego pues obviamente el propósito que es hacer la caminata simbólica que hacemos alrededor del Parque Luis Muñoz Rivera y caminamos y compartimos con el público y creamos conciencia sobre esta condición que como acabas de mencionar son ocho años ya que estamos cumpliendo llevando este mensaje de orientación llevando este mensaje de apoyo también a los cuidadores siempre enfocamos muchísimo de que lo más importante para nosotros son esos cuidadores que dedican de su tiempo, de su amor de su compromiso con ese paciente La gente de Zombie, que es una, acaso han visto el anuncio por ahí que está saliendo en televisión hicieron un compromiso conmigo y con la Fundación de Frente al Alzheimer y algo muy bonito ellos tienen unas baterías obviamente que son una sustitución a unas plantas eléctricas que funcionan sin ruido, sin gasolina y le donaron estas 10 baterías las cuales nosotros ya comenzamos a identificar algunas familias que hemos ido personalmente cuando digo hemos es porque yo también fui y fuimos a diferentes partes de Puerto Rico incluyendo un paciente y un cuidador que tenemos por allá por Morovis para darle esa calidad de vida que necesitan obviamente personas de escasos recursos que con esta crisis energética que estamos viviendo en el país pues se nos va la luz cada vez algunos de estos pacientes que tienen máquinas de respiración que son eléctricas y otros sin número de artefactos médicos que no funcionan en ese momento pues obviamente sí que es una bendición que la gente de Zombie nos haya donado eso para que esas personas pues cuando pase esta emergencia puedan todavía seguir por lo menos funcionando sus aparatos eléctricos que son médicos y necesarios y también su nevera o su televisión su máquina de respiración así que gracias a la gente de Zombie por unirse de frente al Alzheimer y conmigo a este compromiso de seguir brindándole calidad de vida a esos pacientes y cuidadores necesitamos más gente así de verdad mientras personas que de alguna manera u otras hayan sido tocadas por la condición pues ya sea porque hayan tenido a un familiar cercano o a alguien importante a mí me alegra que sigamos creando conciencia si podemos decirlo así así que va a llegar un momento donde todos tengamos que unirnos y yo espero que ese día llegue pero mientras cada el que quiera hacer su parte de la misión es bien recibido por todos los cuidadores por todos los pacientes y de mi parte también si necesitan ayuda aquí voy a estar disponible porque ya es un compromiso con la condición en realidad de seguir creando conciencia y mientras más personas se unan a este compromiso el mensaje va a llegar más lejos de frente al Alzheimer en Puerto Rico obviamente tiene su su página también y tenemos una una cuenta de donativos que a través de ATH móvil si usted pues papá Dios le toca el corazón puede ir a la parte de donaciones y entrarla de frente al Alzheimer y ahí puede hacer su donativo como mencionaste las camisetas y las gorras están disponibles todos los meses al B de Puerto Rico que es el principal recaudo que nosotros tenemos para seguir ayudando y todo lo que usted quiera cooperar también en www de frente PR ahí en la página puede recibir toda la información ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que usted Gracias.